Bienvenidos a un nuevo video de Banzini Propiedades. Hoy nos encontramos en Santiago 1460, en una ubicación increíble a paso de Boulevard Oroño, a paso de Avenida Pellegrini, para mostrarte un departamento de dos dormitorios muy lindo. Así que acompáñame a conocer. Esta propiedad tiene 65 metros cuadrados. Como pueden ver, acá tenemos una cocina con mesada en granito, mobiliario de diseño y tenemos horno y anafe diferenciado. Esta propiedad cuenta con excelente iluminación, ustedes ya lo pueden notar. Por acá tenemos un living comedor de amplias dimensiones, un departamento a estrenar, está en perfectas condiciones, muy lindo. Y por acá tenemos salida a un balcón al contrafrente. Podemos notar que es un balcón muy amplio, como para poner mesas, sillas, plantas, ¿por qué no? Esta propiedad cuenta con ventilación cruzada, materiales de primer nivel. Por acá, además de cocina, también tenemos lavadero independiente y seguirme a los espacios íntimos. En pocas palabras, podemos decir que es un departamento ideal para estudiantes o para pareja joven. Si estás buscando un departamento en una excelente ubicación, que sea funcional y cómoda, esta es la ideal para vos. Te dejamos en la descripción la ficha con toda la información y no te olvides de suscribirte a nuestro canal para ver más videos de Bancini Propiedades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!